Yo pregunto, ¿estoy en Cadeza? Por eso, yo espero que de aquí salga el germen de un modelo estatal de gestión de carreteras que tenga en cuenta la responsabilidad económica y la equidad territorial. Y si ustedes son capaces de ofrecernos una propuesta de gestión de la red de carreteras y de la red de autovías, ya sean del Estado o de las comunidades autónomas, que tenga en cuenta un parámetro de responsabilidad económica y otro parámetro de equidad territorial, seguro que van a ser bien recibidos. ...que nos proporciona la carretera. Este gran activo que tenemos. Alcalde de Santiago, muchísimas gracias al presidente de la Asunción Estatal de la Carretera. ¡Gracias!